Música Buenos días a toda la ciudadanía como Intendencia de Policía de Pichincha, como Ministerio del Interior, nos encontramos capacitando de manera permanente a la ciudadanía, especialmente a los propietarios de establecimientos. En esta mañana nos encontramos en la capacitación conjuntamente con Servicios de Rentas Internas a aproximadamente 450 socios de Centro Comercial Montúfar, entre propietarios de locales y arrendatarios de los mismos. ¿Cuál es la política pública? Realizar estas capacitaciones, estas socializaciones de normativa para que los propietarios, como administrados, como ciudadanos, conozcan y cumplan con la normativa y para que ellos sean piezas fundamentales de la lucha, en este caso contra la receptación, contra la cachinería, que buscamos desaparecerla o aminorarla en la provincia de Pichincha. Nosotros vamos a capacitar sobre el Acuerdo 6987, sobre cuáles son los permisos que debe tener el propietario, sobre cuáles son las causas de clausura, cuáles son las infracciones administrativas y cuáles son las sanciones. Además, también, a toda la ciudadanía, denunciemos la cachinería al 1-800 delito. Es importante que todos formemos parte de esto. Si los ciudadanos no compraran objetos de dudosa procedencia, no siguiera este círculo. También confiamos que la mayoría de propietarios son gente honesta, gente emprendedora, pero por unos cuantos, a los cuales les va a caer todo el peso de la ley, no pueden responder. Siempre ha habido el estigma del Centro Comercial Montufa. Confiamos y les repito que la mayoría de comerciantes de este Centro Comercial es gente honesta. Sin embargo, por uno o dos que se dedican a la receptación, a la cachinería, no pueden responder el resto de propietarios. Por eso, vamos a realizar todos los objetivos correspondientes, con Fiscalía, con Servicios de Rentas Internas, para acabar de una vez por todas con este delito, como es la receptación y la cachinería. Buenos días con todos y con todas. Justamente en este trabajo de la prevención por la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica, estamos trabajando en cada uno de los sectores, en este caso con los comerciantes del Centro Comercial Montufa, para capacitar o informar respecto a la normativa, tanto que corresponde a acuerdos ministeriales, al Código Orgánico Integral Penal, a mantener en orden y al día todo lo que ellos, tanto su local como la mercadería que ellos venden, con la finalidad de evitar después tener esta respuesta de operativos. La idea es justamente que cada uno de los sectores, el Ministerio, la Policía, hagan su rol y su papel, previamente haber informado a la comunidad y la comunidad también que asuma ese compromiso, esa corresponsabilidad en la seguridad ciudadana de trabajar justamente en cumplimiento de esta normativa. Yo les decía a los compañeros, el trabajar la seguridad ciudadana también es cumplir con estas reglas de convivencia y justamente el ordenamiento jurídico, las normas son reglas de convivencia, que les permite garantizar la seguridad de ellos, la seguridad de los vecinos comerciantes, la seguridad de quienes visitan este Centro Comercial. Nuestro objetivo en este caso con estas charlas informativas es que los ciudadanos conozcan estas reglas, las puedan aplicar y que aquellos operativos que se realicen justamente intervengan a aquellas personas que a pesar de conocer las normas no quieren cumplir, es otra cosa. Pero lo que primero nosotros buscamos es justamente prevenir que ellos se sientan afectados con los operativos que hacen la Policía Nacional, sino todo lo contrario, que ellos se sientan resguardados con la intervención policial, porque justamente lo que les estamos diciendo acá, el trabajar para eliminar las cachinerías, para eliminar la receptación, es justamente trabajar por la seguridad de ellos, por la seguridad de quienes ellos atienden y al final esta seguridad, estas condiciones de seguridad les mejoran sus condiciones de comercio. Entonces hay que generar este círculo virtuoso, este ciclo virtuoso y esto también es parte de nuestras corresponsabilidades de la seguridad ciudadana y es lo que estamos hoy día concretando en estas charlas. El objetivo en este lugar es justamente poder declararle como un centro comercial cero cachinerías y a eso estamos caminando.